Luego de un largo viaje de retorno, volvió al país la Selección Nacional de Fútbol. Cuerpo técnico y jugadores piden sobre todo más apoyo, más condiciones a la dirigencia para próximas competencias. A su retorno, los jugadores lamentaron que Bolivia por sexta eliminatoria consecutiva quede fuera del Mundial. Y por cuarta ocasión, en el penúltimo lugar de la tabla. Quedamos fuera del próximo Mundial, eso te duele como jugador, como boliviano. Una vez más, triste, pero es así. Mauricio Soria fue tajante en su posición y mencionó que no le corresponde un análisis de todas las eliminatorias. No, no puedo hacer un balance de toda una eliminatoria porque no me corresponde. Yo solamente he dirigido seis partidos, así que el balance tendríamos que haber hecho entre tres entrenadores. Y lo que sí coincide en cuerpo técnico y jugadores es que exigirán a los dirigentes que le den mejores condiciones para competir a nivel internacional. Necesitamos tener mucho más roce internacional. Nosotros los jugadores pedimos condiciones para poder ser protagonistas, para representar mejor al país. Seguimos peleando eliminatorias con bajos recursos. Gracias. Gracias.